Te quiero mi cielo, tú eres mi gran pasión Tú eres primero aquí en mi corazón No hay nadie en el mundo que quiera como a ti Mi amor tan profundo te pertenece a ti Tu boca, tu aliento, perfume angelical Tus ojos yo siento que me van a matar Te quiero, tú sabes, no cabe duda en mí Yo sé que me muero si no estás junto a mí Música Tu boca, tu aliento, perfume angelical Tus ojos yo siento que me van a matar Te quiero, tú sabes, no cabe duda en mí Yo sé que me muero si no estás junto a mí Música 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 Música